Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad no entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Guayacán Guayacán Uy, los amigos del barrio Maestro Víctor Maringota En el piano Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregan todo Como siempre lo hiciste Uy, vaya Los amigos del barrio Sí, sí Para toda la gente de Rima Y del Callao Y Callao Un saludo Un saludo especial para Gray y Concepción Mañana es el día de Sonomásticos Los amigos del barrio Para Gray Valverde Concepción Feliz cumpleaños prima De toda la familia ¡RICO! Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas, por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizás no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Amigos del barrio Don Darajor